Hola romanos, en este nuevo podcast estaremos hablando sobre Isekai Yakyoku. Este es el anime más reciente que he visto y también diría que es el más nuevo ya que se estrenó su primera temporada apenas hace unos meses. Estuvo en transmisión desde el 10 de julio hasta el 25 de septiembre de 2022. ¿De qué trata Isekai Yakyoku? Trata sobre Pharma de Medicis, un niño que en realidad se trata de la reencarnación de un médico que falleció debido al cansancio extremo. Entonces bueno, este médico reencarna en este niño perteneciente a una familia adinerada dedicada justamente a la farmacología. Y claro, Pharma no solamente va a pertenecer a esta familia sino que incluso va a destacar como un niño prodigio de esta ciencia al inventar nuevos métodos medicinales a través de la magia, una magia más poderosa de la que muchos creen. Bueno, créanme que vi Isekai Yakyoku tan solo por el concepto porque me parecía que de entre tantos Isekais que podían ser algunos buenos y otros un poco planos, no vamos a mentir, cualquier otaku sabe que el Isekai en este punto de la vida está muy pero muy sobreexplotado por la industria del anime. Es de los subgéneros fantásticos más sobreexplotados que hay, hay de todos y hablamos de Isekais. Pero este de aquí me llamaba la atención por la premisa de combinar el concepto cliché del Isekai, ya saben, de protagonista que fallece o es teletransportado del mundo real a un mundo fantástico y se va adaptando a ese nuevo estilo de vida. Mezclen eso con el concepto de la farmacología. Es que creo que si hubiera sido cosa de no sé, incluso cualquier médico tipo un cirujano, un cardiólogo, no me importaba. Pero aquí Isekai Yakyoku me logró llamar la atención por la ciencia de la farmacología, la ciencia que no solo estudia sino que también fabrica medicinas. Y créanme que este anime hace esto de una manera espléndida desde el primer episodio. Creo que fue eso lo que me hizo enamorarme de la premisa y querer ver este anime. Eso sí, creo que el peor episodio es justamente el primero. Lo siento, pero desde ya les digo que si no les llega a gustar el primer episodio, los comprendo. Tiene una manera muy buena de presentar la vida anterior de este médico, de cómo era su pasado, del por qué quiso ser médico y también, claro, su inminente muerte. Pero una vez que él reencarna como farma, tenemos una presentación muy abrupta de él simplemente despertándose y viéndose en este nuevo mundo. Hay una niña por ahí fastidiosa. Ya después Charlotte termina encariñándome un poco, pero tampoco diría que es el mejor personaje. Aún así, en ese primer episodio se me hacía un poco fastidiosa. El caso es que, no sé, la presentación estuvo un poco rara. Eso sin dejar de lado de que incluso farma despierta y como que dentro del contexto de su mundo al niño le cayó un rayo y por eso estaba en cama. Y entonces él despierta y claro, como recién ha reencarnado este médico en el niño, claramente no recuerda nada de su vida ahora como farma de Médicis. Entonces le tienen que hacer acuerdo y es como que... Yo no sé cómo es que no solamente Charlotte, sino incluso también los propios padres de él se creen el cuento de que, ah, me cayó un rayo y por eso no me acuerdo ahorita de nada. ¿Me pueden contar ahorita mismo quién soy yo y todo de mi vida? Raro eso que se lo hayan creído, pero pasó. A través de una larga y larga explicación en el primer episodio, te van contando, pues, quién es farma de Médicis, el hijo menor de una prestigiosa familia dedicada a la farmacología durante generaciones. Su papá claramente es un farmacólogo real, es decir, no es cualquier tipo que venda sus productos en una tienda porque los hay en el anime, no. Este hombre literal tiene contacto directo con la reina y termina siendo por eso parte importante de cierto episodio del cual no hablaré más en detalle, ¿ok? Y bueno, farma es el hijo menor de este médico. El hijo mayor está estudiando medicina, claramente. Y supuestamente farma, a pesar de ser el hijo menor, es como el más poderoso en artes divinas, que es otra de las cualidades que tienen los nobles en este mundo. Y bueno, en fin, una larga, larga explicación que igual se te termina ayudando a contextualizar y ponerte los pies en la tierra y saber dónde estás metido y quién es nuestro protagonista, pero igual se siente poco natural. Hubiera preferido yo que farma vaya descubriendo poco a poco tanto su vida como sus cualidades, amistades, etc. Pero no, todo te lo lanzan en un largo discurso explicativo. En fin, después de lo de Charlotte y lo de las explicaciones, es que conocemos a Ellen, quien va a ser la tutora. Y aunque al principio me parecía interesante el personaje, porque pues desde el principio se aclara que se trata de la alumna más inteligente de Bruno de Médicis, el padre de Farma, y por eso es que Ellen es escogida para ser la tutora privada del niño. Pero claro, Farma ya es poderoso desde el momento en que el médico reencarna como él. Entonces, como que Ellen ya no tiene mucho que enseñarle, y lastimosamente por eso, si bien ella continúa a su lado trabajando en la farmacia de otro mundo, igual no termina siendo un personaje tan bien explorado. Ese es uno de mis peros, que los personajes de este anime no llegan a ser tan profundos como yo esperaba. Varios de ellos tenían potencial, como Bruno, el padre de Farma, que hablamos de un médico ya prestigioso de por sí, no es ningún tonto, él es toda una mente maestra de la farmacología, y aún así se sorprende ante el poder y la inteligencia de su propio hijo. Tenemos a Ellen, que tampoco es una bruta, ella también es una mente maestra de la farmacología, y aún así la pobre no tiene mucho que hacer, porque su alumno ya es incluso más poderoso que ella. Y eso complica un poco que haya una buena trama entre estos dos personajes. Aún así son buenos amigos y la química amistosa entre ellos es tierna y eso está bien. Y cómo no, incluso también podría hablar de Blanche, la hermana menor de Farma. A ver, ella es una niña, muy pequeña, no hay mucho que hacer por ella. Hablo de que se pudo haber explorado la relación entre Farma y Blanche en base al pasado de la vida anterior de Farma. Pequeño spoiler, que no diría tanto spoiler, es cosa del primer episodio, y es que este médico se volvió de esta ciencia justamente como para ayudar a otros niños, como su hermana, que había fallecido cuando era pequeña por leucemia. Entonces el médico incluso ya en sus últimos momentos seguía recordando con cariño y con nostalgia a su querida hermana. Y por eso cuando él reencarna como Farma en este mundo fantástico, una de las cosas que más le alegra en la vida es tener a una nueva hermanita que es Blanche, una nueva hermanita la cual puede cuidar mejor de lo que logró con su anterior hermana. Créanme que eso hubiera quedado hermoso con una buena escritura, pero se queda en la superficie. Y eso que hay una escena muy buena entre estos dos relacionada con la playa. No daré más detalle al respecto porque esto ya es cosa que ocurre a mitad del anime. Pero créanme que ojalá hubieran habido más momentos así en el anime. Lástima que no fue así. Bien, creo que ya he tirado un poco de hate. En general, no digo que este sea un anime malo. Creo que ya dije todo lo que podía decir sobre lo malo de este anime. Ahora sí, hablando más de cosas buenas. ¿Qué puedo decir? Me encantó el protagonista. El diseño es adorable. Créanme que me gustó. Me gustó Pharma. Y no solo como protagonista, sino también en su personalidad. Es un chico muy tierno que desde el principio, claro, recuerda su vida pasada y por eso intenta arreglar algunos errores de su pasado. Como tener más tiempo libre, cuidar a su hermana, no sobreponerse a tanto trabajo porque ya sabemos lo que le pasó antes por el estrés constante. Entonces aquí tenemos ya a alguien más controlado y que aún así no por eso deja de ser un genio de la farmacología. Este anime hace un trabajo espléndido explicando toda la belleza que uno puede encontrar dentro de la ciencia de fabricar medicinas. Es hermoso como Pharma, aunque a veces lo haga de manera manual y otras veces con sus artes divinas, o sea, con sus poderes, va mezclando productos, va ayudando a los demás, incluso con avances químicos más allá de lo establecido en la época. Claramente por el contexto histórico se nota que la obra más o menos se ambienta en época victoriana, por así decirlo, siglo XIX o incluso antes. Había ciertas vestimentas que me hacían recordar incluso al siglo XVIII. El caso es que tomando en cuenta ese dato, claramente habían cosas que la medicina de ese entonces no tenían muy claras. Por ejemplo, el primero en descubrir los microorganismos es Pharma y esto es gracias a un invento propio de él, que es el microscopio. Estamos hablando de cosas que al día de hoy son términos básicos de la medicina, pero que en el siglo XVIII fueron toda una revolución dentro de las ciencias. Entonces es sorprendente cómo Pharma va implementando poco a poco a lo largo de la serie todos estos elementos y logra que la gente se vaya acostumbrando a estos nuevos inventos, a estos nuevos descubrimientos y cómo cada descubrimiento se va relacionando con la trama. Por ejemplo, lo de los microorganismos ocurre a partir de que la reina enferma de neumonía, de peste blanca y los médicos, incluyendo Bruno, están seguros de que la reina va a fallecer. Pero no, el único que no se rinde ante la inminente muerte de la reina es Pharma. Entonces Pharma, en contra de las órdenes de su padre, va, investiga y tanto con sus propios estudios como por sus poderes mágicos, es que termina realizando no solo el invento del microscopio, sino que también va averiguando sobre los microorganismos que están invadiendo el cuerpo de la reina. Increíble. Es sorprendente cómo este anime, pese a todos esos elementos, nunca se llega a sentir lento, sino que constantemente vamos avanzando en la historia. Claro que el problema con esto es que siento yo que la historia avanzó demasiado rápido. El anime tiene apenas 12 episodios, que yo los entiendo si hubiera tratado de un anime casual y slice of life sobre un farmacéutico en su día a día. Yo lo hubiera entendido. El problema es que Isekai Yakyoku es ese slice of life en la primera mitad nomás. La segunda mitad ya hay una trama más seria que incluye incluso una epidemia. Una epidemia en la cual fácilmente de maravilla hubiera quedado que se explorara la situación económica de los más pobres, lo difícil que era conseguir medicina, lo fácil que era morir en esa época, sobre todo en una epidemia como la de la peste negra, como incluso los pobres tuvieron que refugiarse y aprovecharse de las medicinas sin proporcionárselas a los más pobres. Se hubiera hablado de tantas cosas, se hubieran inspirado en la peste negra para en serio hablar de tantísimas cosas y no se aprovechó. Este anime, como les dije, es de 2022. O sea, los escritores pudieron incluso, yo creo, haberse un poco basado en las experiencias del COVID mezcladas con la trama ya establecida de la novela ligera y el manga y pudo haber salido una cosa espléndida, uno de los mejores animes sobre epidemias o pandemias incluso. Pero la forma en que la serie trata la epidemia, por momentos se siente el peligro, pero por otros momentos como que incluso se siente un tanto superficial. O sea, si ves a la gente saliendo en mascarillas, si ves al propio pharma teniendo que ir no solo con mascarillas, sino ya con todo el traje protector. Eso se entiende, pero incluso aún así no llegué a sentir todo el peligro verdadero que una pandemia puede provocar. Es una lástima. Y sobre todo representado en un villano como Camus, que aparece un par de episodios, y a ver, su diseño es increíble, pero aparece un par de episodios y Pharma lo derrota de una manera típica de Shonen. O sea, el villano que entrena mil años, luego es vencido en cinco minutos por un adolescente. Y ni siquiera adolescente, Pharma tiene diez años. Entonces, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo es que un anime que tenía las bases, en serio, las bases para haber sido algo grande, termina volviéndose un anime que es entretenido? No me malentiendan, pero que termina tratando todo de manera muy, muy superficial. Es una pena. Es una tremenda pena. Sobre todo, incluso tomando en cuenta el personaje de Salomón, el sacerdote, es que incluso se pudo haber tocado el tema de la relación conflictuada entre religión y ciencia en esa época. Y no, o sea, desde el principio como que al profe Salomón un poco al principio le molesta de que Pharma está ahí presente, pero porque piensa que es hereje, porque piensa que es algún demonio. Y ya cuando descubre de que es un humano, ya es como que, ah, no, tú sigue con tu negocio de farmacia, aunque los religiosos de la época no creamos en las medicinas. No, 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 tú sigue. What? ¿Qué pasó ahí? Es un buen anime. Se los recomiendo, pero desde ya les aviso de que no va a ser una obra maestra lo que se van a encontrar. Es un anime con el cual van a pasar un buen rato. Tiene solo dos episodios, se lo ven en menos de una semana. Y sí les va a agradar los personajes. De eso no hay problema. A mí mi favorito fue Pharma, pero no tengo mucho más que decir. Es simplemente un anime de farmacología que pudo haber sido algo grande, pero que terminó siendo pues un anime entretenido y ya. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram, mi Goodreads, mi Wattpad y mi Twitter. Suscríbanse para más contenido y adiós. Y